El aeropuerto del Dorado Esta es la nueva cara de la terminal internacional del aeropuerto del Dorado La inversión fue de 760 millones de dólares Con unos espacios amplios, con unos sistemas funcionales que agilizan el tránsito de los pasajeros Esta terminal tiene una extensión de 104 mil metros cuadrados Además cuenta con corredores rodantes para el desplazamiento de los pasajeros El sistema de manejo de equipaje movilizará 7200 maletas por hora Son kilómetros y kilómetros de túneles y ductos que transportan el equipaje a gran velocidad En materia de seguridad, cada rincón será vigilado por un sistema de circuitos cerrados Fueron ya avalados por la TSA, que es la agencia gubernamental americana Y aparte de los sistemas de tecnología y sistemas de facilidades al pasajero Que van a impresionar realmente a todos los bogotanos Durante la inauguración, el presidente Juan Daniel Santos Le recordó al alcalde Gustavo Petro que quiere que Transmilenio llegue hasta el aeropuerto Yo espero que también, muy pronto cuando, alcalde, hacemos que el Transmilenio llegue aquí Petro le respondió Al terminar la fase de diseños, el año entrante, y así quedará consignado en el presupuesto Que en este momento estamos elaborando y se presentará al Consejo Del año 2013 Tendrá el comienzo de la construcción Desde este viernes se dará inicio a las operaciones de abordaje y llegadas de pasajeros El primer vuelo que saldrá de esta terminal Tendrá como destino El Salvador ¡Gracias por ver el video!